¡Buenasceras, Michi! Y no voy a hablar del gobierno argentino porque ahí sé que hay mucho para hablar y que tenés ganas. Voy a hablar de un amigo del pueblo argentino que se llama Vladimir Putin. Hay mucha tela que cortar con este hombre. Ahora, sé que habrán escuchado de una especie de interna militar, pero eso lo voy a dejar para después porque también tengo otras cosas de qué hablar con Rusia. Quizá no se escucharon tanto. Rusia, que siempre quiere dar una imagen que no tiene, hizo un pueblo al estilo americano dentro de Rusia. Porque preparado para decenas de miles de ciudadanos de Occidente para que vayan a vivir a ese pueblo en Rusia. Dice que no hace falta ser descendiente de rusos, que puede ir cualquiera de Occidente. Más que nada pretenden norteamericanos. Y decía este hombre político, vivir en un arca de tranquilidad y decencia en un pueblo en Rusia. Y decencia. Pero ojo, ojo, porque los rusos son decentes. Los rusos generalmente no son gente, pasa que está gobernada, es como acá. Acá sí vas a ver, el argentino medio es un tipo aplicado, un tipo inteligente, un tipo que... Pero o sea, si este pueblo estuviera organizado por los mismos ciudadanos, sería una cosa. Pero está organizado por el gobierno con una finalidad totalmente política. También dijo, vivir en un arca de tranquilidad y decencia con los valores humanos más tradicionales. ¿Cuáles son los valores humanos tradicionales? Serán los de Putin, los de Stalin, los de aquel tipo de gobierno. Porque, o sea, los valores tradicionales de Occidente lo creen. Claro, no tiene nada que ver. Bueno, ahí sí, ahí sí. Pero la decencia de un ruso, yo no creo que los rusos sean... O sea, lo que pasa es que son pueblos sometidos a políticos corruptos. Porque Putin termina siendo un corrupto. Políticos corruptos autoritarios, diría yo. Exacto. En tal de mantenerse en el poder hacen cualquier cosa. Inclusive, días antes de esta invasión, Putin había dado una entrevista al estilo de ellos, al estilo de los autoritarios. Era en un teatro cerrado con una persona, un periodista elegido por él. O sea, nadie que le iba a poder hacer preguntas para meterlo bajo presión. Nadie que se iba a levantar ahí entre el público a hacerle alguna pregunta o hacerle alguna cosa. Es decir, todo muy bien preparadito a favor de Putin. Algunas frases que anoté que me llaman la atención es... Dijo, todo el mundo está esperando que apretemos los botones. Esto se refiere a lanzar los misiles nucleares. El botón rojo. El famoso botón rojo, ¿no? Yo no sé, y si tomamos la parte de todo el mundo, entre comillas, ¿a qué se refiere con todo el mundo? Si se refiere al planeta, no. O sea, yo creo que sería un planeta mejor si no existiera ni un solo misil nuclear. Y que haya gente que está esperando a que él o cualquier otro tire misiles nucleares, no creo. No, no, es que todo el mundo piensa eso. Lo que quieren decir es que todo el mundo está pensando en que nosotros vamos a ejecutar. Bueno, dice todo el mundo, está esperando como que si se meten con nosotros los tiros porque la gente me apoya. Claro, claro. Es muy a su estilo ver siempre la realidad. También dijo, Ucrania pronto se quedará sin armas. Es verdad que necesita siempre las armas de los extranjeros, de los otros países. Pero hace poco estuvo con todos los países y todos le dieron su apoyo incondicional. Inclusive cada vez le dan más armas y armas más pesadas. También dice, refiriéndose a Ucrania, no lograron ninguno de sus objetivos. Yo creo que... Los objetivos... Acá no habría ningún objetivo de Ucrania. El único objetivo que tiene Ucrania es que se vayan, ¿no? Y consideró que lo está logrando porque logró frenarlos y ir mandándolos cada vez para atrás. La verdad es que van de a poco. No es que lo están haciendo tan veloz como el año pasado. Pero los objetivos eran de Putin. Era apropiarse de un país. No de Ucrania. Y acá llega la parte interesante que sigue diciendo cosas que solo quien no puede tener acceso a información libre le puede llegar a creer. Dijo, Zelensky no es judío, sino una vergüenza para el pueblo judío. Zelensky viene de generaciones de judíos. El abuelo era judío practicante. Después, como no estaba bien visto ser judío practicante y el comunismo fuerte que había en Rusia no lo permitía. O sea, no quería religiones. Las permitía, pero hasta por ahí no quería definiciones de religiones. Él no fue judío practicante. Viene, desciende de judíos. Pero decir, Zelensky no es judío, sino una vergüenza para el pueblo judío. Yo qué sé. Si querés entrevistar a alguien que sea realmente de la comunidad judía, no creo que sea vergüenza de Zelensky. Yo creo que no. Es que, ¿por qué tiene que ser una vergüenza para el pueblo judío? ¿Qué hizo Zelensky como para ser una vergüenza para el pueblo judío? Acá viene la otra frase, la última que anoté. Los seguidores de Hitler se han convertido hoy en héroes de Ucrania, los neonazis. Esto dijo Putin la semana pasada. No es que te estoy diciendo de hace un año. Lo volvió a decir la semana pasada. Entonces, él sigue diciéndole a los rusos que el gobierno ucraniano son neonazis que van contra los judíos. No, pero es insólito. La verdad que es insólito este muchacho cómo maneja su psiquis, ¿no? Porque, bueno, es muy... Yo te digo, acá se torna muy parecido todo, ¿no? Es muy parecido. Tienen su realidad y no salen de ahí. Y ellos ven una forma, un estilo que la gente no está, ¿viste? De acuerdo. Y allá es igual. Acordate del 2004 en adelante, muchos periodistas que eran contrarios o hablaban en libertad empezaron después a hablar muy a favor de cierto gobierno. Y muchos canales empezaron a ser comprados y radios. O sea, tenés la realidad para elegir. O una realidad o la otra. Pero te dan una realidad muy dibujada con el propio lápiz. Pero sí, sí, sí. Ya sabés, los argentinos conocemos la historia. O sea, a un europeo capaz que lo hace dudar. Pero los argentinos ya conocemos la historia. Y Putin es muy parecido a lo que vivimos nosotros en la Argentina. Pero multiplicado por 100 porque es un tipo muy grande, ¿no? Maneja un país monstruo como Rusia. Y bueno, ya sabemos lo que es. Se supone o se suponía que era una de las potencias mundiales, ¿no? Se suponía. Yo diría se suponía porque ahora se mostró mucho más débil de lo que se pensaba. Es que es tan débil, tan débil, tan débil, tan débil que cualquiera hoy se tira a la pileta contra Putin. O, o, o lo fabrica él mismo para hacerse el mártir y salir adelante. Porque acá tenés que pensar todo, ¿viste? Acordate que un mes antes de la invasión, Alberto Fernández le abrió las puertas de Argentina a Putin. Sí, claro. Y después no le condenaron tampoco la invasión. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, hay un video de Prigocino, Prigosi, no sé cómo pronunciarlo para ustedes. Que es el dueño del ejército Wagner, este ejército privado que le ha costado una fortuna impresionante al Estado ruso. Y que fue el único que en cierta forma logró avances en Ucrania a favor de Rusia. Él no tiene pelos en la lengua y dice las cosas de una forma súper directa. Que yo creo que los rusos si quieren saber algo lo tendrían que escuchar a él. Tampoco sé asegurar hasta qué punto él es objetivo en lo que dice. No creo que lo sea demasiado, pero en un video que él se filma, él dice No hay una gestión, no hay una victoria militar. Los líderes del Ministerio de Defensa ruso engañan al presidente, refiriéndose a Putin. Los reportes que reciben no corresponden a la realidad. Hay dos órdenes del día. Uno en el campo de batalla y otro en el escritorio del presidente. Ahora, vos pensás que le hacen un diario a Putin, le hacen un diario. Un diario a Dirk Goye. Él está diciendo claramente que son unos mentirosos toda la cúpula militar rusa. Pero con un tipo como Putin, con lo que sabe Putin, un tipo que manejó la KGB, no es un civil cualquiera. ¿Puede ser tan ignorante y dejarse manejar? No, no. Yo no creo. Es como que vos me digas que a Cristina le dan el dedo y le digo, oye, no, Cristina la tiene súper clara, sabe. No hay peor sordo el que no quiera escuchar. Ojo, eso es otra cosa, pero la idea que se coma un barzo es otra cosa. Cuando Néstor estaba, obviamente, cuando Néstor estaba vivo decía, no le lleven malas noticias a Cristina, que se pone muy mal. Y ella siempre fue así. Mala noticia que le llevaba a Cristina, ella se enfurecía como una leona. Así que hay que ver qué tipo de noticias, quién deja que le dé las noticias a ella. Lo mismo que Putin. ¿Quién se anima a darle las noticias a él? Pero ella igual lo conoce, la sabe, sabe. Sabe que en este momento el país está mal, sabe, sabe todo. Por eso que le dejó el gobierno, o sea, le dejó la fórmula presidencial, se la dejó a Sergio Massa. ¿Por qué te pensás que se la dejó? Porque sabe que pierde. Sí, sí, que se remite solo. Claro. Entonces, ahí está. ¿Vos la querés? Ahí la tenés. Yo me agarro todos los puestos de diputados, de senadores, que sé que voy a entrar. O sea, Máximo, este, fulano, 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 es así. Y para vos, ¿qué querés, Albertito? Querés poner tú, dice, presidente, ponelo, ponelo a Rossi. Tres votos significa Rossi. Dale, ponelo, ponelo. Entonces, Massa-Rossi. ¿Me entendés cómo es el asunto? Cristina la tiene clarísima. Lo que no la tienen clara, yo dudo que Massa la tenga clara. Porque Massa... Massa es súper ambicioso. Es súper ambicioso. No, lógico. Es olvidarte. Él quiere ganar hasta en la figurita. Te quiere ganar. Así que... Pero, ojo, que si Cristina le dice, ahora me voy a vengar de todas las que me hizo, voten a quien quieran, y lo dejas solo, Massa tiene el 5%. Hoy, las encuestas le están dando un 20, un 22% por el voto K. Si le llegan a sacar el voto K, olvidate de ser. Igual, él es como los gatos, que hay siempre parado, no se le va a terminar su carrera. No, escuchame, si es panqueque, va de un lado para el otro. Eso sí. Allá en el 2013, creo que era, que decía voy a meter presos todos acá, por años después, ya estaba negociando en la mesa chica del gobierno. Por ejemplo, él era quien decidía con máximos en todos lados lo que pasaba en el gobierno. O sea, para el año hay que aplaudirlo de pie, porque realmente un panqueque como él no existió nunca. Mirá que... No, 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 no. El siglo XXI nos agarró, pero para el diablo los argentinos, porque todos juntos tenemos, todos juntos. Desde Néstor para acá, sí, todos juntos. Le empezamos con Dualde, empezamos con Dualde en 2001, ¿eh? En 2002. 2002 Dualde. Ahí ya empezó la debacle argentina. Desgraciadamente es así. Y bueno, también teníamos a un tipo que no estaba en sus cabales, porque aparte le daban la pildorita equivocada a Fernando, a Fernandito, que se equivocaba de puerta. Están acordadas de aquella parodia de Tinelli y toda la historia, que es real, no es mentira. Bueno, sí, ya tenía el viejazo. Escuchame, te quiero hablar otra vez de Prigocin. ¿Cuándo avanzó? Hace... El sábado a la noche comenzó su avance en Rusia. Supuestamente a sorpresa, pero parece que están demostrando que el gobierno, la cúpula militar lo sabía. Inclusive Putin llegó a saberlo con anterioridad. Él dijo que no era un golpe militar. Él dijo, es la marcha por la justicia. Ahora, ¿por qué le llaman marcha por la justicia? Porque uno dice, ¿para qué quiere esto? ¿Porque quería el gobierno? No, no. Lo que quería es presión. ¿Por qué? Él, con el ejército de la Wagner, que es el dueño y director, él trataba siempre directamente con Putin. No trataba nunca con el Ministerio de Defensa. En cambio, el Ministerio de Defensa se cansó de que él los basureara por internet, de que le dijera de todo menos lindo. Entonces hicieron una nueva ley. A partir del 1 de julio, que dentro de dos días, había que hacer contrato con el Ministerio de Defensa. Cualquiera que tratara con Rusia tenía que hacer un contrato escrito con el Ministerio de Defensa. Eso significaba que el ministro de Defensa ruso, que lo odia, iba a ser empleado, la Wagner iba a ser empleado de él. O sea que el Ministerio de Defensa le iba a dar las órdenes a Prigocin y a cualquiera que sea de la Wagner. Esto para él era injusto y la marcha por la justicia se refería a no aceptar esto. Esa era la justicia para él. Después cada uno interpreta la justicia a su modo, ¿no? A su modo, exacto. Y él bajó en Rostov, que es una zona en el Mar Negro muy cercana a lo que es Crimea, para ubicarse. De ahí Moscú a 500 kilómetros hacia el norte. Un país como Rusia, que ocupa 12 usos horarios, es decir, mitad del planeta, 500 kilómetros es muy poco. Entonces avanzó en esas 36 horas, que duró 300 kilómetros. Le quedaban 200 para llegar a Moscú. En Moscú ya habían cerrado calles, ya habían puesto a los militares afuera, los tanques, era de todo. Él no es improvisado, no es tonto. Se había llevado armamento pesado, antiaéreo, derribó 5 helicópteros y un avión. O sea que no lo lograba mantener. Siempre hay que ver los detalles. Cuando él estuvo en Rostov, casi que no tuvo resistencia. Y la gente lo aplaudía, la gente lo apoyaba. O sea, él cuando siguió avanzando, el pueblo no estaba en su contra. Estaba en contra de Putin. Entonces esas son cosas que hay que ir mirando. Pero es que sí, es que eso es el principio del fin de Putin. ¿O no? Sí, te está demostrando que, o sea, Putin hasta ahora tenía el apoyo de los más nacionalistas. Los más nacionalistas son los que quieren ir contra Ucrania. Y los más nacionalistas están a favor ahora de la Wagner, que es el que sí o sí quiere avanzar contra Ucrania. Y mientras estaba este avance, Putin dijo en la tele, todos castigados y considerados traidores los que estaban avanzando. Después, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, se puso a negociar. Porque tiene buena relación tanto con Prigozhin como con Putin. Y en la negociación se llegó al acuerdo que no va a haber cargo contra estos militares que entraron a la fuerza en Rusia. Entonces, primero Putin dice que va a haber cargo. Después dice que no. Esta es una derrota tremenda para Putin. El hombre duro que se tuvo que ablandar. El hombre duro que le dijo a los militares, pueden entrar en el ejército ruso, pueden quedarse a vivir en Rusia, que no va a haber cargo contra ustedes. Yo creo que van a aparecer envenenados dentro de poco. O se pueden ir a Bielorrusia. Ninguno va a llegar a la BG de los que se quede ahí. Lo dudo mucho. O se pueden ir a Bielorrusia, que les dejo camino abierto, para quedarse allá o hacer de Bielorrusia lo que ustedes quieran de ahí en adelante. Lukashenko le conviene por dos motivos. Uno, porque le ofrece a estos militares de quedarse a entrenarse en Bielorrusia, de agregarse a Bielorrusia, etc. Y también la otra ventaja de Lukashenko es que Bielorrusia es un país débil y tiene solamente el apoyo de Rusia. Él lo dijo abiertamente, si cae Rusia, cae también Bielorrusia. Y él no es un político querido para el pueblo. Ya en cuanto estaban avanzando los huérneres en Moscú, una rebelión se estaba preparando también en Bielorrusia. Es decir, van todos enganchados. Donde cae uno, caen otros. Y si cae también, llega acá el gobierno de Rusia, Irán se queda también sin el principal apoyo que tiene. Irán, de acuerdo a ese país que había sido justificado por el candidato vicepresidente por el oficialismo que está en la inteligencia de Argentina. Cuando llegó ese avión con venezolanos e iranianos que estaban manejando, él dijo, si no recuerdo mal, él dijo, estaban enseñando a pilotear aviones. Claro, sí, sí. ¿Cómo no vamos a olvidar al mismo que se le escapó un misil? Se le escapó un misil. ¿No sabes dónde dejaron el misil? Se lo robaron. ¿Eh? Y es el candidato... Es lo que se supo, andás a ver cuántas otras cosas habrá de por medio. ¡Eh, olvidate! El candidato vicepresidente de la nación. Dios mío. Es como la fiesta, la festichola de Fabiola, andás a ver cuántas otras festicholas hubo. Olvidate, olvidate, olvidate. Bueno, te voy a contar rápido las efemérides. También tenemos que decir que ya están llegando la gente de acá. Estamos, Oscar Villalba y todo su equipo. No te vayas después de las 6.10, quedate. Porque después también viene la gente de la pesca. O sea, tenemos la programación hasta la noche y termina con Pablo Punti. Mi papá es un fanático de la pesca. Sí, bueno. Escuchalo a las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde que serían para vos qué horas? ¿Cinco horas son? Cinco horas, sí. Cinco horas. Las 12 de la noche, allá de Italia. ¿Cuál es el problema? No es nada. No, no hace compañía Drácula. Ustedes por qué creen en Drácula, porque están cerca de Rumania. Bueno, vamos a comentar algo así. Faltan 185 días para que termine el año, Alejandro. Y 165 días para que se vaya de este gobierno. Acontecimientos. Un día como hoy, un 29 de julio, pero de 1974, la vicepresidenta de la nación, María Estela Martínez de Perón, asume la presidencia a causa de sus problemas de salud de su esposo, el Teniente General Juan Domingo Perón, quien falleciera dos días después, el 2 de julio, ¿no? El primero de julio, no el 2 de julio. El primero de julio del 74. Bueno, en 1986 ya salimos campeón del mundo, ya hablamos de eso. Ahora hablemos de nacimientos. Tenemos que decir que un día como hoy, en 1977, nacía Marila Archipi, bailarina clásica argentina. Está cumpliendo 46 años. Y hoy está cumpliendo Leandro Paredes, 29 años, jugador de campeón del mundo de la selección argentina, ¿no? Y está jugando en Italia, por ahora. Bueno, ahora. Sí, me parece que se va de la Juventus, no sé todavía. Así que, bueno, en fallecimientos. Un día como hoy, pero en 1982, Pierre Balmain, diseñador francés, había nacido en 1914, fallece. Que dejó un imperio, ¿no? En el 2000, julio Vittorio Gassman, actor italiano, nacido en 1922. En el 2004... Considerado el mejor de la historia. Actualmente está el hijo, Alessandro Gassman, actuando. También buen actor. Me imagino, pero Vittorio Gassman... ¡Eh, Vittorio fue Vittorio! Claro. En el 2004, Gerardo López fallece, músico argentino de los fronterizos, había nacido en 1934, y para mí, uno de los más grandes locutores que tuvo la Argentina, aparte de locutor, conductor, en el 2002, un 29 de junio, fallecía Juan Alberto Badía. Que había nacido en 1947. Murió muy joven, a los 65 años. En el 2019, otro grande, en este caso de las crónicas, se podría decir, fallece en el 2019, un 29 de junio, Héctor Ricardo García, que fue el dueño de Crónica durante mil años, y manejó, manejaba todo él, manejaba todo. La forma de hacer información. Exactamente. Empresario y periodista argentino que había nacido en 1932. Ahí está, muy bien. ¡Celebraciones! Hoy es el Día del Diseñador Industrial, también es el Día Intercontinental de los Trópicos, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Vea vos, tienen su Día Internacional. Y también tenemos que decir que es el Día Mundial de la Esclerodemia. Y a todos los Pablos, todos los Pablos y los Pedros, es hoy su día. San Pedro y San Pablo. También es San Ciro de Génova. Todo relacionado con Italia. Así que bueno, Alejandro, contame algo más y ya nos estamos despidiendo. Dale. Acá van a hacer que, por la violencia contra las mujeres, el gobierno va a ofrecer créditos para las mujeres que estén bajo violencia doméstica, porque muchas veces no pueden dejar al hombre, porque no tienen a dónde ir, no tienen el dinero para hacerlo. Exacto. Así que por ejemplo, tome nota del Ministerio de la Mujer en Argentina, que nunca se sabe qué hace. ¿Ministerio de la Mujer? ¿Ministerio de la Mujer qué hay? ¿Ministerio de la Mujer? Dios mío. Creo que es un crédito muy útil. Bien, bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Mientras se haga las cosas bien es bueno. Es bueno. ¿Alguna cosita más? Lo del día del boludo. Tendría que ser el día del bolude, que suena más boludo todavía. Sí, sí, sí. 27 de junio. Realmente. Te gustó la editorial, ¿no? La escuchaste en la editorial. Sí, sí, sí. Es terrible, terrible. Bueno, vamos ya a casi despedirnos. Tenemos que decir la frase que decimos siempre, no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Igual nos queda un par de minutos. A la gente hay que decirle, mañana a las 22 horas de Argentina, o sea, para vos a las 3 de la mañana, no te da problema, a las 3 de la mañana, podés ver el sueño del ascenso por nada más y nada menos que América Sport. Canal 115 de Flow. Por supuesto, vos lo vas a ver en YouTube. Así que lo vas a ver a través del canal de YouTube de América Sport. Pero igualmente, vos podés dejar de verlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque después de las 11, nosotros en nuestro canal de YouTube ya está el programa. Me enteré que el Vaticano tiene su propio campeonato de fútbol. Son varios equipos que tiene la ciudad del Vaticano, lo juegan en Roma, pero tiene solamente la primera A, no tiene la B. Así que podés, también si querés, relatar el fútbol de la ciudad del Vaticano. Bueno, vos sabés que el Papa es muy futbolero, justamente. Más futbolero que este Papa, no sé si habrá otro, ¿eh? Francisco. No, no hubo. Hay que ver si habrá. Sí, sí, sí. Olvidate, hincha de San Lorenzo fanático y que sufre bastante por los triunfos de San Lorenzo. Así que, bueno. Bueno, ya estamos... No, faltan... ¿Cuántos minutos? Nos quedan tres anuncios, ¿no? Ezequielo o Pablo. Sí, nada más. Todavía tenemos un minuto más todavía para poder hablar. Sí, hoy podemos hablar un minuto más y ya después nos despedimos. Le damos a masa un gobierno que está amasado después de estar amasado. ¿Qué le pasa a la masa después de haber sido amasada? Va al horno. Así que espero que no terminen en el horno con esta masa. Hay que darle el teléfono del Ministerio de Economía de España que ya tiene la inflación del 2% anual. ¿Cuánto llegaron a bajarla? El 2% anual. Y en Italia se bajó ya al 6,2%. Italia va más lento, pero en la zona euro sigue bajando la inflación. Acá nunca se quiso bajar la inflación porque la inflación licúa las deudas. Las deudas de plata argentina, lógicamente, le conviene a los estados. Y bueno, total, siempre estamos acostumbrados nosotros los argentinos con la inflación. ¿Me entendés? Hay gente que se hizo muy rica con la inflación. Y yo creo que se hace muy pobre con la inflación. La gran mayoría se hace más pobre con la inflación, pero como los que están, los que manejan el bacalao, ¿no? Los que hacen el bacalao justamente son los que manejan la economía, ahí estamos también nosotros, ¿no? Sumergidos. Porque es muy difícil no darse cuenta de que acá hay que achicarse por todos lados, no hay que agrandar más, pero bueno, hacemos todo al revés. Más vale tenerte como esclavo, ¿no? Y bueno, así que bueno, nos vamos, nos vamos, tenemos que decir chau, vale, hasta el jueves que viene, nos estamos viendo. Hasta el próximo jueves. Saludo a toda la gente de Italia, en la locución, por supuesto, Norberto Padilla, en la operación técnica Ezequiel Villanueva en la primera hora, Pablo López en la segunda, en la producción, Miguel Azadián y Pablo Calistro le dicen chau, chau, hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde, el día lunes, no te olvides, el sueño del ascenso por AM610, Radio General San Martín a partir de las 21. Ya llega, acá estamos con Oscar Villanueva. Chau. 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 Gracias por ver el video.